¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Feliz tarde, feliz lunes. Iniciamos el mes y con mucha, mucha nieve. Bastante nieve. Pues casi no ha caído nada. Este es un patio, todo, todo cubierto por nieve. Así está. Vean nada más. ¿Cuánto será más o menos, sí? Vamos a ver. Vas a topar con el... Con la... ¡Ja, ja, ja! ¡Está helado! ¿Ya viste dónde está mi dedo? Aquí está. Esto es lo que ha caído de nieve en el... En todas estas horas. ¡Ah, su máquina! Sí, sí está. ¡Wow! ¡Ah! 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 Es la cantidad La cantidad de acumulación Que hemos tenido durante Estas horas Yo me levanté a las Bueno, a diferentes horarios Vean, así estábamos anoche Cuando les enseñé El camino Como estaba aquí ¿Se acuerdan? A ver, vamos a tratar De caminar Me sumo Me sumo Ay, está cabrón esto Está cañón, digo Exacto Se está quedando Y seguimos Seguimos, seguimos Todavía con nieve La nieve no va a parar Así sí Nos vamos a quedar Por Por casi un día más Esto va a ser Bastante fuerte La dirección Lo que hemos visto No ha cambiado Sigue siendo la misma dirección Es que esto es una tormenta No, no es una nevadita Es una tormenta La que hay Como se darán cuenta Sí, está fuerte ¿No? Bueno Mi mano se me está congelando No traje los guantes Que son para Para la Para la nieve Traje solamente los de frío De esos que Te permite mover tu teléfono Pero Sí, está Muy fuerte Se me está congelando la mano Sí Oye, no puedo creerme Sí, es demasiado Es que al ritmo que va Va un paso acelerado ¿No? Va un paso muy acelerado Pero bueno Vamos a ver Cómo nos van las próximas horas Vamos a seguir reportando Miren nada más Miren nada más Siento que La nieve ¿Hasta dónde está mi calzón? Sí Sí, ya Ya entró Ya entró ahí mero Bueno Vamos a recorrer Vamos a regresar Miren nada más Aquí Y aquí El patio es plano El patio es plano Aquí no hay nada abajo No tenemos nada abajo Bueno Ahora sí ya tenemos Mucho ¿Quién? ¿Alguien quiere tomar un asiento? Órale Aquí para Bueno Para los hemorroides Ay, eso que nada más salí Aquí afuerita Espérate Al rato que salga yo más lejos No, eso no es nada 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 No, eso no es nada